Murallas, va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira, saca de agua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Guacamaca, eh, eh Samina, mira, saca de agua Porque esto es África Amén, mira, eh, eh, eh ¿De verdad? Ya, 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 ya? Gracias.